A lo largo de los años, la Navidad ha sido también una excusa perfecta para contar historias. Y en la historia del cine tenemos verdaderas joyas que abordan este día tan especial de manera magistral. Aunque muchas de las películas de temática navideña son hechas con el único fin de ser éxitos de taquilla, inevitablemente traen consigo un mensaje para el público, ya sea de paz, amistad, reconciliación o amor. Es cierto que en los últimos años son cada vez menos las películas que centran su argumento en esta festividad, pero casi siempre podemos encontrar al menos una en cartelera. Y esa cinta se convierte en la ocasión ideal para pasar un momento agradable en familia, reírse, conmoverse y sumergirse por completo en la magia de la Navidad. Pero como casi en todas las cosas, en el cine también existe el contrapunto, la otredad, y era imposible que la Navidad se dejase pasar y no crear a partir de ella exquisitas piezas ocultas que abordan esta festividad de una manera bastante, digamos, peculiar. Muchas de estas cintas no han logrado pasar desapercibidas y se han convertido en auténticas obras de culto, que los fanáticos del cine han sabido apreciar y darles un lugar privilegiado en el lado más raro de la historia del cine. Así que los invito a viajar unos años atrás y conocer estas delicias del séptimo arte centradas en la Navidad, y que se mueven desafiantes entre el límite de lo raro y lo absurdo. Santa Claus de 1959 El cineasta René Cardona fue uno de los directores, guionistas y productores más prolíficos de la denominada época de oro del cine mexicano. Cardona fue el responsable de llevar al aclamado héroe El Santo en la película El Santo contra Capulina. Además fue el creador de algunas versiones bastante cortas de presupuesto de la tragedia de los Andes, Tarzán, Tiburón y hasta el Triángulo de las Bermudas. Un director que se movía extremadamente bien en el ámbito de la rareza. Así que ¿quién más podría traernos esta obra de arte del cine navideño? ¿Quién podría ser más indicado que El Señor Cardona para brindarnos un metraje que utiliza como excusa a la Navidad, y contarnos una historia que intenta enternecer pero que no logra alejarse de los estereotipos? Santa Claus es mostrado como amo y señor del cielo, viviendo en un palacio junto a muchos niños que parecen estar pasándosela bien al lado de Santa. Sin embargo, pronto tendrá que unir fuerzas con nada más y nada menos que el mismísimo mago Merlin, para hacerle frente a un poderoso y malvado enemigo que lo único que desea es destruir la noche buena. Así que Santa y sus aliados se debatirán contra el villano de la Navidad, e intentarán llevar paz y esperanza a todos los niños del mundo. Mientras el otro tratará a toda costa eliminar por completo ese día tan especial. Rodeados de personajes infantiles, esta épica batalla por salvar la noche buena tiene entre sus protagonistas a Pedrito, quien cumple un papel sumamente importante en la cinta como el ayudante incondicional de Santa. Tampoco podemos olvidar mencionar al típico niño rico, a la típica niña pobre o al típico niño malcriado. Las actuaciones, la historia, la narración, los niños, el villano, todo. Absolutamente todo hace de esta película un inolvidable villancico para el cine navideño. Santa Claus conquista a los marcianos de 1964. Esta memorable cinta está incluida en varias listas de las peores películas de todos los tiempos, y hace algunos años en Estados Unidos fue elegida como la peor cinta navideña de la historia del cine. Y no por poco está considerada dentro de este ranking. Imagina que eres un extraterrestre, y ya estás hasta la madre de la obsesión de tus hijos por los programas de televisión de la Tierra, que no hacen más que elevar a Santa Claus a la categoría de casi una deidad. Así que un buen día decides ponerle fin a toda esa locura y viajas a la Tierra con el único fin de atraparlo. En el camino obligas a dos niños a guiarte hasta el polo norte, y después capturas a Santa Claus y lo llevas a tu planeta rojo. Ah, y a los niños también, no más porque sí. Pero lo que nunca hubieras imaginado es que la llegada del anciano iniciaría una revolución que cambiaría tu manera de pensar, y traería amor, paz y alegría a toda tu raza extraterrestre. Una película imperdible para estas fechas, sobre todo si eres amante de la mezcla de la Navidad con la ciencia ficción pura y dura. Black Christmas de 1974 Y empezamos con los pesos pesados de la lista. Black Christmas es el nombre de esta pieza perdida y casi olvidada en la historia del cine. Esta película es considerada como el eslabón perdido de las cintas slasher, e incluso catalogada por muchos como precursora de este género. Este filme narra la historia de unas chicas que pertenecen a una fraternidad, y que durante el descanso de Navidad se preparan para regresar con sus familias, pero antes deciden hacer una fiesta e irse de peda. Sin embargo, esa misma noche, nuestras inocentes protagonistas reciben llamadas de un extraño sujeto que hace sonidos raros, distintas voces, y lanza múltiples insultos. Las desconcertadas jóvenes no sabrán qué hacer, y todo empeorará cuando una de ellas desaparezca. Lo más cool de esta película radica en la atmósfera que se consigue crear. Una acertada utilización del suspenso, y un excelente uso de la cámara subjetiva desde el punto de vista del antagonista. Si quieres pasar una noche buena distinta, esta cinta es para ti. Ernest salva la Navidad de 1988 Bueno, de esta película no hay mucho que decir, salvo que es un miembro inamovible de esta lista. El personaje de Ernest, interpretado por el actor Jim Barney, nació a inicios de los años 80 en unas cuantas publicidades, e inmediatamente se hizo tan popular que de la publicidad saltó a las series de televisión y luego al cine con varias películas. Es difícil comprender el fenómeno de éxito que acompañó al personaje de Ernest. En esa época llegó a protagonizar más de una decena de películas, y particularmente la generación que creció en los años 80 lo conoce bastante bien. En esta cinta, el torpe e inocente Ernest tiene como misión ayudar a Papá Noel a buscar un digno sucesor. De lo contrario, la Navidad se convertiría en la más triste de todas. Santa con músculos de 1996 Allá por los años 90, el señor Hulk Hogan se había convertido en un ícono de la lucha libre, y era uno de esos peleadores profesionales norteamericanos que sabían aprovechar al máximo su popularidad para hacer una carrera en el cine o la televisión. Por supuesto que hubo estrellas de la lucha libre más exitosas, pero pocas como Hogan. Este personaje empezó su carrera en el cine haciendo una breve pero famosa aparición especial en Rocky III, la misma en la que su colega Mr. T era el antagonista. Desde entonces, Hogan no paró de aparecer en cintas, y dejó algunas para el recuerdo, como la infame Suburban Comando o Mr. Nanny. En Santa con músculos, se pone en la piel de un egoísta millonario, poseedor de empresas de alimentos naturales, que tras un accidente, pierde la memoria, y al despertar cree ser nada más y nada menos que el mismísimo Santa Claus. Una buena película para acompañar la cena navideña. Una cena llena de anabólicos y testosterona. Jack Frost 2 La venganza del muñeco de nieve Si eres de la generación de los 90, de seguro recuerdas la primera película de Jack Frost, donde un padre que no puede cumplir con sus promesas, regresa a la vida convertido en muñeco de nieve para hacerle compañía a su hijo y tratar de enmendar el tiempo perdido. La verdad era una película bastante tierna, pero la única similitud que tiene con esta cinta es el nombre, pues Jack Frost 2 La venganza es una secuela de una comedia oscura sobre un tipo que regresa de la otra vida, convertido en un desquiciado muñeco de nieve. En esta segunda entrega, los sobrevivientes de la absurda primera parte se van de vacaciones para olvidar la terrible experiencia vivida en la entrega inicial, así que deciden pasar el feriado de Navidad en el Caribe. Pero el malvado hombre de nieve mutante regresa para atormentarlos una vez más y recongelado. Además, ahora posee la habilidad de no derretirse incluso con el calor tropical. Una verdadera joya. Lástima que nunca se pudo estrenar en cines, así que solo podías conseguir una copia en las tiendas de video. Synth de 2010 Hace un par de años, el cine holandés le brindó al mundo una polémica película dirigida por Dick Maas. La película tiene como protagonista al buen San Nicolás, un personaje que es bastante típico en la Navidad holandesa y que según la tradición, siempre lleva regalos a los niños cada 5 de diciembre. Pero en Synth, que es como vulgarmente se le dice a San Nicolás, no es para nada el típico anciano gordito y bonachón que todos conocemos, sino una especie de loco frenético que aparece por las fechas navideñas para atormentar a los niños y acabar con ellos. De más está decir que la película produjo mucho escándalo y varios grupos de padres pidieron al Estado retirar inmediatamente los afiches y pósters de las calles. Synth es una película holandesa hecha para el público holandés. Es por eso que algunos diálogos y cosas que ocurren en la cinta se sienten un tanto extrañas para el público de esta parte del mundo. Tendríamos que ser holandeses para comprenderla en su totalidad. Pero no por eso se le tendría que excluir de esta lista, sobre todo porque tiene una de las historias más raras que haya visto. Bad Santa de 2003 Y cerramos la lista con la que es, en mi humilde opinión, la cinta navideña más extraña y tierna que algunos hemos tenido la oportunidad de ver. Billy Bob Thornton se luce en el papel de Willy, un amargado y solitario ebrio, que solo trabaja durante la época de Navidad en los centros comerciales disfrazado de Papa Noel junto a su peculiar compañero Marcus, quien hace de un duende. Cada víspera de Navidad, la dupla se encarga de desconectar todas las alarmas de seguridad del centro comercial después del cierre, para así poder reventar la caja y hacerse con todo el dinero. Sin embargo, en uno de los establecimientos, uno de los jefes de seguridad les echará a perder el plan. Y Willy conocerá al niño más inocente y tierno que ha existido jamás. Es a través de este pequeño que nuestro bohemio protagonista conocerá el significado de la amistad y el verdadero sentido de la Navidad. Una película que hará pensar a más de uno, tan divertida como entrañable. Y así se termina esta lista con las películas de Navidad más raras que yo he podido ver. Espero que te hayan gustado. Y si no has visto alguna de ellas, dales una ojeada. Verás que no hay pierde. Antes de irme, quiero desearte una feliz Navidad. Y que la pases excelente en donde rayos estés. Ahora sí me despido y conmigo será hasta el próximo contacto. ¡Suscríbete al canal!